Era un hombre demacrado en vaqueros y camiseta azul de trabajo Le di un billete de 5 Te amo hombre, gritó No me lo gastaré en mi vida ¿Por qué no le contesté? Es lo que yo haría, es lo que yo haría Déjame quedarme en el avión Déjame inventarme una canción para no hablarte de nada Quisiera hablarte de tanto y eres tan exagerada Déjame quedarme en el avión Si me subo al escenario por prendido Bájenme por favor, bájenme, bájenme, bájenme Y subir quisiera yo, subir, subir Me mantengo en el avión Me mantengo en el avión Me mantengo en el avión Déjame quedarme en el avión Soy un títere, mi flama fue la pasión, pibe Eres mi reina así que pide y yo te doy Déjame quedarme en el avión Eres chapete o eres feca Mi métrica te defeca Creo que si es cara de feca O es de cafeína, de espaldas o de frente Muñeca Es una alteración grave en mi cabeza A veces en depresión, otras mi flow me refresca Déjame quedarme en el avión, puta Deja que me desvanezca Déjame nadar entre las olas Déjame quedarme cuando tu casa estés sola Despiértame, mi futuro me atesora O me desprecia, realmente no me importa Déjame quedarme en el avión La vida se va más rápido Se siente más corta Le gusta hacerse la santa y me alborota Rota, rota, mi esperanza rota El universo rota, una flor como brota Que me diste se siente como que flota Aquí todos flotan, aquí todos flotan Aquí todos flotan A la verga Se me va el avión, corta Soy un títere Mi flama fue la pasión, pibe Eres mi reina, así que pide Yo te doy Te invito a pasear en avión Aquí siento la vida como un maldito concierto Ah, ahogado en el silencio de tu cuarto Ah, ah Confundido por lo incierto Ah, ah Entro en entonación, basta de esta alteración Perdido por el avión A ti te gusta la calle, pero a mí es de callejón A ti te gusta el camino, déjame en esta estación Déjame quedarme en el avión, ho Déjame nadar entre las olas Cómo decirte hola Porque yo haría maromas Se me fueron las horas Amor, cómo se me antoja Nadar entre tu lonja Nadar entre tu aroma Nadar entre las olas Nadar entre las ondas de calor Déjame flotar en este avión Déjame explotar en el avión Déjame quedarme en este avión Me mantengo en el avión Déjame quedarme en el avión Déjame quedarme en el avión Déjame explotar en este avión Déjame quedarme en este avión Me mantengo en el avión, estoy viviendo la vida como un maldito concierto Y tú muriendo por desprecio, buscándole el precio al amor Demolido, casi muerto por amor, he nacido por placer Renacido y revolcado en el dolor, la pasaste con usted Pero, yo quiero quedarme en el avión Pero, no puedes entenderlo, quisiera quedarme en el avión Yero, experimentación con la gente, perdón Es mucho consentir, es mucho concentrarme en la matriz Pareciera egocentrismo, es el sueño de vivir muriéndome en un abismo Es un sueño cayéndome en un abismo Es un sueño cayéndome en un abismo O es la realidad y el avión un espejismo Es mi sueño cayéndome en un abismo O es la realidad y el avión un espejismo Ah, camellia rap perro, camellia rap princesa Déjame quedarme en el avión Déjame quedarme en el avión Me mantengo en el avión Déjame quedarme en el avión Estoy viviendo la vida como un maldito concierto Tú muriendo por desprecio, buscándole el precio al amor Demolido, casi muerto por amor He nacido por placer, renacido y revolcado en el dolor La pasé este con usted pero Yo quiero quedarme en el avión Yo quiero quedarme en el avión Me mantengo en el avión Me mantengo en el avión Déjame quedarme en el avión Déjame quedarme en el avión Déjame quedarme en el avión Me mantengo en el avión Déjame quedarme 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 en el avión